Buenas a todos gente, soy Fede. Y yo Kiwi. Y estamos con el episodio 8 de los gráficos de important. Este juego se llama Outland y lo único que sabemos es que somos un africano. Y yo estoy jugando. Está jugando Kiwi. Tengo sin arma. Yo lo crees en la manea. ¡Negro! ¡Qué bien esa! ¡Ahí! No es necesario ir para ese lado. Acordate que tuve mi vida al pedo. 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 Perdés madre lo que ganás. ¡Un ciento y tres! ¡No! ¡Oba! ¡Dale! ¡Uh! ¡No! ¡No! No te asusté ahí. ¡Eso! Esos pajaritos nos indican a dónde ir. Como la flecha en el GTA y cosas así. ¿Qué haces ahí? No, para adelante. Ya volviste la puerta. Mirá, terminó algo ahí. Prendimos algo nuevo, ¿no? ¡Está viviendo! ¡Está viviendo! ¡Ya se vibra! ¡Me hago color! Deslizamiento. Puedes deslizarte con flechas hacia abajo y X. Para colgarte por los huecos. Allí había un casco, acordate. Anda, volvé para atrás. ¡Volvé, volvé! ¡No lo puedo! ¡No! ¡Ya no podré! Ya no podré, volvé. Va a tener que estar bien. Allí arriba. ¡Señorame ahí! ¡Uh! Mirá cómo te miró, vela. ¡Opa! Y ahí... Uy, uy, uy. Tenés que saltar. Sí, sí. ¡Ah, sí! ¡Uh! ¡Pero! ¡Pero! ¡Eso! ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Está hardcore! Para abajo... ¡Pero! ¡No! Para el lado que querés ir, vela. Sí, sí, sí. Te vas a venir. ¿Y cómo voy para abajo? Para el lado que quiero ir con el andador. Para adelante. ¡Eso! ¡Ah, no! ¡Eso! ¡Ah, no! ¡No le peguen mucho al corazón! ¡Que si no se rompe! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡No! ¿Por qué? ¡No! 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 Ahora sí la necesitaba. ¡Es agu项!! ¡Ah, ahora sí la necesitaba! Tienes que agarrar acá el botón. Y... ...por acá al lado aparece, ver. ¡Hola, es! ¡Opa! Sirve, sirve! Golpea entitledinde. ¡Vete y solda! ¿Ya? Si, allí se abre el aeropuerto. ¡BAM! Encrucijadas del mundo. Las manipulantes te dicen a dónde están ahí. Si. Necesitas la habilidad especial de lanzamiento para usar esta plataforma. Vos la vas a prender más abajo. No, viste, no fuiste por el casco que había, no. No, ahora ya no se puede, ahora ya no se puede. No se puede, no se puede. Toma. Ah, el imaginario. No, no la podes agarrar, parece que hay colores. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Es una moneda gigante. ¡Nuevo color! ¡Nuevo color! Origen hace 30.000 años. Volvete de tiempo. Vierta el antiguo. Convierta en el antiguo. Deja que los espíritus, oscuros y la luz, te armara en esta batalla final. Cuenta. Ah, v winter. Lo que es muy divertido. Es que es muy divertido. Es que es muy divertido. Oh una buena idea. Creo que es muy divertido. No sé, pero ahora como esta es la misma vida. Está muy divertido. 1.000 tiguritos, las tierras estén sin un minuto. Eh, a ver, pulsar el R1 para cubriarte. ¿Qué es? Canaliza los espíritus oscuros y luminosos para ampliar objetos adiñados como los espíritus y resistir las energías de los espíritus. Dijo mucho espíritus. No, los días fuimos locos. Atravesalo con el azul. A ver, R1. Salta y R1. R1, este es R1. El de arriba. Ahí, cambiaste. Aquí. Dale negro. Esa. Y ahí tenemos a San Rojo. Ese es un cofre con muchas monedas. Y ahora? Y ahora seguí estrepando. Ah, por acá. Por allá abajo. Un cofre con otros cantos. Chino. Oooo. ¡Co! Ché. Qué. No... Jajaja Poder de... Jajaja Que ahora de vuelta, canaliza las espíritus Y... Ahí tenes que golpear las cosas, sabe que? También es parecido al Tessna, verdad No sabía que golpear Ah, este esta durísimo Nooo, matalo con el azul Eso Ah, teniamos que verlo ahí Si, si Eh No, lo que pasa es que nosotros somos ricos Hay que trijar Si, hay que trijar de Graba bien hasta arriba sin ver abajo No Jajaja Jajaja Fijate abajo Como los pajaritos de cámara, verdad Un pajarito Si Si Que habrá arriba Nooo Vidas, vidas Voy a hacer vidas Si, igual fijate arriba porque no se Podría haber otro Pero antes Ah, antes Si, ahí, esa Ese arriba, si Te pasa Si Y Altrata Ay Y No Dale, dale Cuando venga Ahí Que está haciendo Cabeza Ah, perdón Mira, mira Wait, 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 wait Bien Estaba sin vida, voy a hablar Nooo What the fuck was I? What the fuck was I? Nooo Nooo Eso Cuando estén en el medio 1, 2, 3, dale Fisal de la vez ¿Qué crees? Intente No Falsón Toma, toma Juego, Rey Si salió bien, salió bien ¿Qué? El miramiento ¿Cuál es el botón de este? No ¡Es mentira! ¿Cómo es mentira? No sé por qué es hombre No sé por qué es hombre Mirá, mirá qué bonito Ahora Ahora ¡Ahhh! Dios mío Mu- no ¡Ah, esa concha de tu madre es rioso! Que31 Que31 Mocinal veel Jajajaja, al chat de hrrrr Jajajajaja Tendremos ratita ¿Qué? ¿Qué? Pero... ¿Puedo? Dejame una vez más... Ya. No, me está haciendo trampa. ¿Yo? Sí. Yo no tengo nada. ¿Qué fue esto? No tengo que correr. ¿Qué? ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien, John! ¡Ah! ¡Ahí, boluda! ¡Ah! ¡Ale! ¡Ah! Sigue el sufrimiento. Ya. Contigo. ¡Ah! 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 Bueno gente, hasta acá llegó el video. Si te gustó, dale like, comenta y suscribite. Nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.